Sombrear las paredes en el plano en planta De clavar sombreado con un relleno sólido Nueva capa Nueva capa Sombreado Lámpara Asignarle el mismo color que está utilizando para la capa paredes Convirtálo en actual Sombreado Predefinido Patrón sólido Las paredes De asignar punto Esto 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 y esto no me falta algo ya esta uy me ha rellenado esto como se quita no da igual voy a dejar el botón derecha y ahora le quito el relleno a este me está seleccionando no me va a estar seleccionando el relleno que quiero me está seleccionando lo otro bueno deshacer que la voz sea me voy porque me equivoco ahora ahora está bien ya está modificar la forma de los patrones de sombreado no 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 no